Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.com Hay muchos temas de que hablar, muchas cuestiones, pero hoy vamos a dedicar un programa, un videoprograma, al HAARP. Están ocurriendo cosas extrañas, nuevos acontecimientos, y sospechamos que está implicado o detrás se encuentra esta maquinita, el HAARP. En este videoprograma vamos a hacer dos cosas. En primer lugar, a explicar qué es el HAARP, y en segundo lugar, a contaros cuáles son esos acontecimientos de los que estoy hablando. Veréis, el HAARP, es la traducción de esas siglas, sería algo así como Programa de Investigación de Aurora Activa de Alta Frecuencia. Unas siglas que quizás a muchas personas no le digan nada. Lo cierto es que detrás de ese Programa de Investigación de Auroras se encuentra una poderosa máquina capaz de emitir enormes cantidades de energía al espacio, al espacio atmosférico. El HAARP, como tal, está situado en Alaska, uno de los estados de Estados Unidos, en una zona llamada Nga Kona. No piensen ustedes que solamente hay un HAARP, que los norteamericanos solo tienen un HAARP. Hay más países que tienen sus HAARP. Os voy a poner un mapa en el cual vais a ver otros HAARP que hay en el mundo. Hace tiempo había una sola máquina. Ahora, cada vez hay más. Al parecer, la máquina tiene importantes aplicaciones y el resto de países quieren hacerse con esta tecnología. Veréis. Si observáis este mapa que os pongo aquí, veréis que no solo hay en Gakona, también se sospecha que en Área 51 y en Long Island hay más. En el Reino Unido, en Noruega, en Tromso, concretamente, en Rusia, el proyecto Sura, también en China, incluso en Australia, Brasil, en Perú, también se está investigando con un programa parecido. En realidad, muchos países de este mundo han descubierto las maravillas de este sistema y están investigando con ello. Pero, ¿qué es el HAARP? Vamos a centrarnos en el que más conocemos debido a su antigüedad. Bueno, pues el HAARP es, para haceros un dibujo que lo podáis entender, algo así como 180 antenas capaces de emitir hasta mil millones de vatios a la atmósfera. Algunas fuentes apuntan que es capaz de emitir 3,7 de gigavatios de potencia. 3.700 millones de vatios. Veréis. El HAARP es algo parecido a esto. Imaginaos una extensión de terreno llena de antenas. Antenas con forma de T. Para que os hagáis una pequeña idea. Esta enorme extensión de terreno, que pueden ser varias hectáreas, dispuesta con antenas, está alimentada por una central térmica. ¿De acuerdo? Hay una central térmica que se dedica a alimentar esta área. Entonces el HAARP lo que hace es que estas antenas son cargadas y esa energía es lanzada al espacio. No al espacio exterior. Al espacio atmosférico. Y es lanzada con una terrible fuerza. Esta central que tiene situada aquí, es una central de gas natural. Y bueno, pues está única y exclusivamente dedicada para alimentar la potencia de esta máquina. El HAARP utiliza una extraña tecnología. Dicen, o algunos piensan, que esta tecnología nace de ciertas patentes arrebatadas a Nikola Tesla. Pero de esto hablaremos luego. En estos momentos está denominado, o se denomina, proyecto militar no bélico. Así es como ellos lo denominan. Y utiliza, o lanza, esa enorme cantidad de energía. Recordad, como mínimo mil millones de vatios. Lo lanza a una capa de la atmósfera que se denomina ionosfera. La Tierra tiene varias capas. Por ejemplo, la estratosfera, la capa de ozono, la capa ionosférica, la exosfera. Tiene una serie de capas. La troposfera. En fin, y cada una está situada a unas distancias concretas. Si, por ejemplo, vemos aquí la Tierra, bueno, pues podríamos claramente ver como esa Tierra, debido a las diversas densidades y su composición atmosférica, tiene varias capas que la rodean. Unas de un tipo, otras de otro. ¿De acuerdo? Pero hay una capa en concreto en la que se produce un extraño efecto. Y esa capa la vamos a denominar, o se denomina, de hecho, la ionosfera. Es una capa que comienza a los 48 kilómetros de altura aproximadamente y se extiende bastante más allá. Teóricamente, el procedimiento de funcionamiento del HAARP es por rebote ionosférico. Como ya he dicho, esto sería la Tierra y estas serían sus diversas capas. Hay muchas más. Podríamos llegar hasta los llamados cinturones de Van Halen, pero no vamos a entrar ahí. No estamos en una clase de geofísica. Vamos a explicar qué es lo que hace el HAARP. Veréis. Si esta es la curvatura de la Tierra, imaginaos, esta es la curvatura de la Tierra, por cierto, muy mal hecha, pésimamente hecha. Vamos a hacerlo bien. Si esta es la curvatura de la Tierra, de una manera más correcta, podríamos ver como si yo sitúo una antena en esta posición, una antena, y quisiera comunicarme con otra antena que está en esta otra posición, bueno, pues las ondas de radio van en línea recta y no podría comunicarme de manera directa. No puedo. Como veis, bueno, pues la Tierra interfiere el paso de esas comunicaciones. No podría. Para ello se diseñó el HAARP. Antiguamente ya existían otros métodos. Utilizaban la ionosfera para las comunicaciones a larga distancia. Pero el HAARP funciona de la siguiente manera. Veréis. Como la línea del horizonte supone un poderoso hándicap para las comunicaciones a larga distancia, hace muchos años, y cuando digo muchos años me refiero, pues, más de 80 años, se descubrió que en la atmósfera había una capa, una capa, una capa atmosférica ionizada. En esa capa, si se emitía a una frecuencia concreta, lo que se producía es que las ondas rebotaban. ¿Rebotaban? Y cuando las ondas rebotan, ¿qué ocurre? Que puede superar la línea del horizonte. De tal modo que esas dos antenas que anteriormente no se podían comunicar, hoy en día, desde hace ya muchos años, se pueden comunicar. ¿Cómo lo hacen? Pues como lo habéis visto, el emisor A envía una señal a esa capa atmosférica, rebota, y llega al punto B. A través de este, bueno, pues sencillo sistema. Existen otras formas de comunicación, algunas incluso hasta exóticas, como puede ser el llamado rebote lunar. Utilizan la luna como un espejo, lanzan una onda, esa onda rebota, y es capaz, con ella, con ese sistema, es capaz, o se puede comunicar a larga distancia. Pero el problema de la luna es que no es estable. Y la luna solamente podría permitir esas comunicaciones en momentos puntuales. Digamos que esto es básicamente lo que hace el HAARP. Estas serían unas antenas que lanzan una poderosa onda de energía que rebota en la ionosfera y llega al punto donde queremos llegar. La cuestión, en realidad, es mucho más sofisticada que lo que os acabo de enseñar aquí. El tema está en que este rebote ionosférico, y es curioso, se puede hacer por múltiples etapas. Y cuando digo múltiples etapas, me refiero a que puede subir, rebotar en la Tierra, volver a subir, para finalmente llegar al punto B. Con lo cual, y con esta serie de rebotes que puede hacer, esta serie de rebotes que puede generar Tierra, ionosfera, ionosfera-Tierra, sería capaz de circuncidar la Tierra, dar la vuelta a la Tierra. Bien, vamos a proseguir con el HAARP. Nos vamos a apartar un poco de esa teoría, de cómo funciona el HAARP, y nos vamos a centrar en él. En teoría, ¿para qué se está utilizando el HAARP? En teoría, el HAARP se está utilizando para la prospección del subsuelo, que hay debajo del suelo. ¿Cómo lo hacen? Bueno, pues utilizando unas frecuencias concretas que, al rebotar por debajo del suelo, devuelven otra frecuencia. Y esa frecuencia que devuelven, al ser modificada o alterada, indica concretamente qué es lo que hay ahí debajo. Os pondré un ejemplo gráfico. Veréis, es bastante sencillo. Imaginad, por un momento, ya he dicho antes, que este, bueno, pues esta es la Tierra. ¿De acuerdo? Yo mando una serie de ondas electromagnéticas de una frecuencia muy concreta, no vamos a entrar en detalles, y aquí, por ejemplo, hay un silo nuclear. Un silo nuclear. ¿De acuerdo? Pues lo que hacen estas frecuencias es que penetran el A en el subsuelo, penetran en el subsuelo, y devuelven otra señal distinta que identificaría la posibilidad de que en esta zona existiese algún tipo de búnker o de silo de misiles. Pero vamos a continuar con este, con las ideas del HAARP, las oficiales, para explicaros, para continuar con este tema que tampoco quiero que se alargue demasiado. Bien, se utiliza para las comunicaciones a larga distancia, con submarinos, por ejemplo, y para la prospección del subsuelo, lo que hay debajo del suelo. Podrían encontrar minerales, podrían encontrar, pues no sé, zonas con agua en el subsuelo, o incluso me atrevería a decir que serían capaces de encontrar zonas donde existen recursos petrolíferos. Hasta aquí lo que oficialmente hace. Pero, ¿qué es lo que podría hacer el HAARP? Bien, cuando estás mandando un gigavatio de potencia a la atmósfera, lo que haces es calentarla. La calientas mucho. Y ese calentamiento puede producir una modificación del clima. ¿Sí? Podría hacer que en una zona concreta las nubes desapareciesen durante meses, quizás años, y en aquella zona provocar una enorme sequía. O lo contrario. O podría producir enormes huracanes. Podría modificar el clima a unos niveles sencillamente alucinantes. Lo que se denomina geoingeniería. También puede hacer otra cosa. Puede modificar las capas tectónicas. Evidentemente, si le imprimimos al subsuelo en un punto, en un punto del subsuelo, le metemos un gigavatio de potencia, lo que podemos generar es que las placas tectónicas de la Tierra se muevan. ¿Y qué ocurre si las placas tectónicas de la Tierra se mueven? Terremotos, volcanes... Veréis. Hace tiempo, hace tiempo, si os acordáis del terremoto de Japón, desde Mundo Desconocido, hicimos un vídeo. Un vídeo que podéis ver aquí. En aquel vídeo explicábamos cómo misteriosamente una fuerte potencia del HAARP se había producido en el momento preciso del terremoto de Japón. Lo podéis ver en ese sitio que os he indicado. ¿Casualidad? No lo sé. Lo cierto es que ahí está. Pero, ¿qué más cosas puede hacer? ¿Qué más cosas podría hacer el HAARP? Y aquí es donde viene lo siniestro. Veréis. esas ondas de las que hemos estado hablando, esas ondas que pueden llegar a una zona concreta, imaginaos en una zona en la que viven un montón de ciudadanos, una ciudad importante o un pueblo o una zona estratégicamente necesaria para ser tomada o para ser conquistada. Y aquí hay una serie de individuos molestos a los que hay que expulsar de esa zona o una serie de individuos que nos interesan que estén en un estado concreto. Si yo lanzo a esos individuos una frecuencia concreta, los lanzo una frecuencia concreta, quizás lo que les esté haciendo sea modificar su conducta, su comportamiento. Si comprendo perfectamente la biología humana y el proceso de las frecuencias en la propia biología, podría modificar el comportamiento de estos individuos por volverles irritativos o que estuvieran constantemente histéricos, irritados, nerviosos, que estuvieran deprimidos, ansiosos. Podría hacer muchas cosas. No sé si podía incluso inducirles a la muerte. Lo cierto es que si bombardease a estos individuos con alguna frecuencia concreta y posiblemente con una potencia determinada, podría modificar la química de su cerebro. Esto es posible. La modificación de la química cerebral debido a las frecuencias electromagnéticas y el HAARP emite frecuencias electromagnéticas y puede lanzarlas a cualquier parte del planeta. Puede modificar nuestro comportamiento humano. Pero eso es algo muy poco demostrable. No obstante, al final vamos a hablar de un curioso acontecimiento que ha sucedido que nos hace pensar que algún HAARP, alguno de esos HAARP que hemos visto en la imagen que os he mostrado de los diversos HAARP que hay tanto funcionando como en proyecto, ha podido provocar. Pero vamos a continuar. Veréis. El HAARP nació en los años 70. Nació de un proyecto que se llamaba el ROZAR. El ROZAR quiere decir radar relocalizable sobre el horizonte. Y se utilizaba, como ya he dicho antes, para superar esa línea del horizonte que los buques de guerra pues no podían ver. No podían ver. Podían ser derribados por misiles que a una larga distancia eran lanzados e impactar sobre el buque. Y el barco ni se enteraba porque ese misil estaba por debajo de la línea del horizonte. Era invisible para ese barco. El HAARP lleva operativo desde los años 90 y concretamente obedece a una patente cuyo número creo recordar que es el 4686605 perteneciente a un físico tejano de Texas cuyo nombre es Bernard Islum. Este físico hace referencia en su patente la patente del que podríamos denominar el HAARP a que es un método y un equipo capaz de cambiar una región de la atmósfera en la ionosfera o y magnetosfera. La empresa propietaria del HAARP es RIZON una empresa que se dedica a la alta tecnología militar a los más altos niveles una empresa bastante extraña. Bien y ahora vamos a hablar de ese acontecimiento que os he dicho al principio. Veréis hace unos días tal vez una semana no recuerdo exactamente el tiempo han aparecido 3000 delfines muertos en la costa de Perú. Se decía o se sospechaba que era debido al eco radar que se estaba utilizando para las prospecciones en el subsuelo marino en busca de bolsas de crudo de petróleo. Pero lo curioso es que ahora han aparecido 1200 pelícanos muertos. ¿Sí? Pelícanos. ¿Quién está produciendo estas masacres de animales? ¿Cómo pueden morir todos estos animales? ¿Se está utilizando esta tecnología a un cierto nivel? ¿Se está haciendo prospección con el HAARP? ¿Están viendo qué es lo que hay debajo? ¿Están intentando buscar bolsas de petróleo? ¿Y mientras tanto esas frecuencias al impactar con la biodiversidad de la zona las está sencillamente matando? ¿Es posible que esto esté sucediendo? ¿Todo corresponde al ecorradar de las prospecciones? ¿Causa-efecto? ¿Cuántos animales tienen que morir más en la zona? ¿O tal vez tienen que empezar a desaparecer personas? ¿Morir personas? Algo está ocurriendo. Y desde luego estas misteriosas muertes, estos extraños efectos geológicos, desde terremotos, volcanes y algunos acontecimientos climáticos, parece que obedecen a tecnologías de este tipo. Yo no lo afirmo, pero desde luego todas estas pruebas parecen apuntar a una misma dirección. Y esa dirección no es otra más que esta de aquí. Bien, sin más desde Mundo Desconocido que ya llevamos un buen rato hablando. Nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.